Música Somos la voz del pueblo donde primero viste la noticia Te voy a hablar de una cubana, una cubana activista que vive en Cienfuego Esta madre cubana salió a suplicar, salió a protestar porque su hijo estaba en peligro No envíen a sus hijos al servicio militar Escucha, escucha a la súplica y escucha como esta madre cubana estaba denunciando los maltratos por el cual estaba pasando Me están matando a mi hijo en este país de pinga Porque yo soy activista de los derechos humanos Porque yo soy protestante al régimen, a la dictadura, a esta asesina que está matando a mi hijo Voy ahora, voy a salir, quiero que todo el mundo esté pendiente, quiero que corran la directa Quiero que todo el mundo lo vea, quiero que corran la directa y que sea viral y que todo el mundo lo vea Voy a buscar un carro ahora que esté dispuesto a ir conmigo hasta las lomas a buscar a mi hijo Lo voy a traer y van a tener que matarme, van a tener que darme un tiro Vamos a ver lo que va a pasar en la unidad, si me lo van a entregar o no me lo van a entregar Mi hijo está enfermo, mi hijo está enfermo Y me lo están asesinando en este país de pinga Porque soy protestante al régimen Yo me llamo mi Daiti Marrero Gil Y estos hijaputas me están matando a mi hijo No me lo quieren entregar, no me lo quieren dar Esta dictadura de los asesinos me está matando a mi hijo Quieren matar a mi familia, quieren destabilizarme con mi hijo Quieren que yo me vuelva loca, lo que quieren es que yo me vuelva loca Y que yo cometa una locura Tengo un hijo chiquito, enfermo, que no sé lo que tiene En este país de pinga Que se están muriendo los niños de enfermedades porque no hay nada Mi hijo no sé lo que tiene, mi hijo puede tener un cáncer Y nunca lo voy a saber en este país de pinga Ya nos empiezan a llegar las primeras imágenes donde cubanos perdieron la vida De hecho hay imágenes tan fuertes que no las voy a poner aquí públicamente Y las voy a poner en mi grupo de Telegram Vamos a ver una imagen que nos llega desde Amancio Esta señora perdió la vida Y lo peor de todo, te lo voy a decir ahora Mira, mira, una mujer que se está muriendo, mira Mira, esto es triste para que vean Ahora para donde la van a llevar Mira, una mujer que La mujer muriéndose, que está muriéndose esa mujer ahí El agua hace rato no viene en este pueblito Aquí en el mismo Bayamo Y resulta ser que viene un momentico rapidito Y al momento se va Llevan semanas sin agua Este es el día a día que yo conozco No sé si tú no te recuerdas de esto O de seguro tú estás pasando por esto mismo ahora Si me estás viendo desde Cuba Mira Tienes que estar a favor de la revolución No puedes gastar agua El último por impedido Aquí no es impedido No Ni planjaba No No Ay, entonces, ¿cómo entro ahí? Este, ¿cómo se llama? Hay que hacer la cola ¿Sí? Sí Bueno, yo soy el uno, yo, por vieja Porque ahora vino pollo por vieja, ¿viste? Por vieja Por vieja Por joven No, joven no Los jóvenes tienen que resistir ¿Qué van a resistir esto? Sí Alcor, cigarros y hambre Sí Y gracias que tiene alcohol Con una canqueta a la Adela Y gracias que tiene alcohol Qué mala vida esta Sin corriente, sin agua y sin comida Tirado para arriba, para allá, para llenar No te tiras nada Ya, nada Ya tienen una cosa esa para tirarse a todos a mi hermana Bueno, pero habla, ¿por qué no habla? ¿Eh? ¿Habla? ¿Cómo que habla? Que esta pinga no sirve ¿Eh? Agua, agua Sin agua, sin corriente Hambre y miseria Esto no sirve No sirve Hay que pirarse de aquí ¿Tú quieres ver cómo ahora mismo Se está vendiendo pan en La Habana? ¿Te acuerdas que yo te dije De que no se iba a vender más pan en La Habana? Y en toda Cuba Porque no hay harina Para venderle el pan a la población Si hay harina Para vender pan particular Pan de calabaza en La Habana Escucha el man Escucha Pan de calabaza Lo último que trajo el pan Mira la cola Mira la cola Para comprar pan de calabaza Mira esto Pan de calabaza Le ronca el man Se te va la vida ahí Miren la cola Para comprar pan de calabaza Porque es pan de calabaza Vaya Ahorita lo tiran de No se sabe ni de qué van a hacer el pan Calabaza, yuca, boniato, papa Malanga, guanábana Pan de calabaza Este joven Lo único que está pidiendo Es poder trabajar Está solicitando que alguien lo ayude Con un triciculo Porque en su casa La única que trabaja Es su mujer Y él no está pidiendo nada regalado Él está pidiendo de que por favor Le den trabajo O poder trabajar Tener esa oportunidad Danielito Para que te limpie el pecho Y para creer en ti Mira Escucha a este cubano Ojalá que lo puedan ayudar Mi nombre es Alberto Soy Dolguín Tengo 28 años Llevo 4 sin poder caminar Porque tuve una lesión en la médula Tengo un niño de 7 años Una mujer que mantener De los tres longos que trabajan en mujer Y no nos alcanza Yo tengo La lesión en la médula Que no me permite caminar Me puedo parar La pierna derecha moverla Pero la izquierda No tengo fuerza en la pierna izquierda Y Y La derecha si la puedo mover Yo Necesito una ayuda Yo necesito Antes que todo aclarar Que no necesito Que me regalen nada No quiero nada regalado Solamente estoy pidiendo la ayuda De que Si hay alguna persona Que tenga algún triciclo Que me lo pueda alquilar Para poder trabajar Y me lo alquilen Porque Necesito trabajar Para poder mantener a mi mujer Mantener a mi hijo Porque Necesito una vida real trabajar Que es lo que necesito Y quisiera que me ayudaran con eso Para poder alquilar un triciclo Para poder trabajar Ya vuelvo y repito No quiero que me regalen nada Solamente pidiendo Que Me puedan alquilar un triciclo Que me ayuden con eso Para poder trabajar Vamos a escuchar A un joven cubano Cómo fue asaltado A plena luz del día Y por poco Por poco ni la cuenta Escúchate Elito Por si no te has enterado Escúchate En el día de ayer 14 de junio Del 2023 Me encontraba yo En el poblado de Mella Junto a Eris Eris vive en La Habana Se encuentra de visita Por acá Por Por la vivienda De mi hermana En la mochila de Eris Se encontraban 70 mil pesos Estábamos conversando Con varias personas allí Al lado de la farmacia Frente a la Paladar de Jorjito Cuando de repente Llegaron dos individuos Uno llamado Leandre Y el otro Desconoco su nombre Pero físicamente lo conozco Estas personas llegaron Saludaron a las personas allí Que nos encontrábamos Menos a Eris Porque Todos los demás Lo conocen Porque todos somos De acá de Mella De momento Leandre Le ha dado Un puñetazo En la En la cara Del ojo Izquierdo A Eris Y empezó A pronunciar Que Eris Le debía Un dinero Cuyo Eris Respectivamente Dice que no le debe Ningún dinero A esa persona Y Que lo están Asaltando El otro Ciudadano Que andaba Que andaba Con Leandre Saca un cuchillo Y le vuela Arriba a Eris Para tratar De agarrar Y agarra La mochila De Eris De repente Me meto yo Por el medio Para que eso no suceda Y a mí Me tiró Como cinco puñaladas A Eris A Eris Lanzan A matarte Con un cuchillo Para quitarte Lo que tú Tenga encima Estamos diciéndole Al régimen cubano Que debe tomar El caso Como es de la mano Porque tenemos La foto De los individuos Y tenemos Varios testigos Que estaban Allí en ese momento Ocho y veinte De la noche Ocurrió eso Cuando Eris Se dirigió Hacia la PNR En el municipio Meya Le dijeron A las ocho y cuarenta De la noche Que no podían Atenderlo Que viniera Mañana Un hombre Que es Indescapacitado Enseña Ahí La cámara Ahí Para que vean Esta es una persona Que no se vale Del mismo Y Por eso Intentaron Aprovecharse De la situación Queremos Que el régimen Cubano Tome Y ponga Carta Sobre la mesa De la situación Que está pasando Con estos problemas Porque esto viene Afrontando En la isla entera Y nuestras vidas Corren peligro No sabemos Si la policía Política Eso puede Haber sido Un truco De la policía Política Que estén Maniobrando Algo De esto Porque a mí Me lanzaron Cinco puñaladas Acusamos Al régimen De lo que Lo pueda pasar A nuestra familia Estamos acusándolo Delante del mundo Que si tiene Que ver Sus manos Con estas situaciones Que están Afrontando Estamos acusando Al régimen Y vamos a tener Y vamos a hacer Y vamos a denunciar Que dicen Que no se puede denunciar Y nosotros Vamos a denunciar Porque nosotros No nos van a matar Porque ellos quieran En plena calle Por quitarle el dinero A las personas Muchas gracias Esta escena Que tú estás viendo Aquí Es en Prado Los policías Son muchachitos Los enclenques Estos que tú estás viendo Aquí Son muchachitos Tienen una nueva técnica Para enamorar A las muchachitas Que se sientan allí Algunas de ellas Las que les gusta La vida alegre Las noches En La Habana En pleno Prado Y entonces Van Se le acercan Le piden carnet de identidad Y después La empiezan a enamorar Ese es el negocio De la policía Corrupta Y delincuente En Cuba Seguir En todo esto Seguir Vigniando Seguir Ya tú sabes Buscando su billet Y entonces Poner a trabajar A su gente Y darle Tú sabes La luz verde A su gente Allí Como mismo Hacen esto Como mismo Enamoran A las muchachitas O a las mujeres Que están luchando Ahí en Prado También los delincuentes Que están robando Tienen que ver Con ellos Por eso es que No cogen A nadie En Cuba ¿Qué sucedió Con estos jóvenes Que estaban acostados Y supuestamente No les dio tiempo Para pararse O para quitarse Para que cuando El tren pasara Esto es algo Que no se No tiene explicación Pero bueno Les voy a leer Se ha especulado Mucho sobre El fallecimiento De Albert Y Jordanis No leo Ahí lo que dice Pero bueno Como amigo Creo que debo Contar La verdadera Historia Anteriormente Habían averiguado Los horarios En los que Pasaban Los trenes Ellos salieron Del trabajo Aproximadamente A las 5 Y 30 De la madrugada De la mañana Y alquilaron Un coche El cual Los llevó Al puente Donde está La línea Ferroviaria Según la declaración Del cochero Ellos sabían Lo que iban A hacer Le brindaron Un trago De café Al cochero Y le dijeron Y le dijeron Date un trago Que no Nos vas A ver Más Nos vamos A tirar Frente al tren El cochero No les creyó Y se fue Luego se sentaron A esperar El tren En la hierba Ya que Se encontró El hueco Que dejaron Las pisadas Al pisarla Y algunas Pertenencias Cuando estaban Tendidos En la vía Pasó Un lechero Y les dijo Que salieran De ahí Que iba a pasar El tren Pero ellos Ya estaban Decididos Estando En el tren Estando El tren Cerca Uno de ellos Levantó La cabeza Según El maquinista Vio Que el tren Se acercaba Y se abrazaron Para acabar Con sus vidas Decidimos Enterrarlos Juntos Ya que Tomaron Esa triste Decisión Juntos Solo Dios Sabe Los problemas Y el porqué De las cosas Que en paz Descanse Amigos Míos Nada La tragedia Que envuelve A una nación Donde Todo lo que ocurre Todo es malo Todo es negativo Todas son Malas noticias No sé exactamente Por qué No aclaran Pero al parecer Los chicos Tenían algún tipo De relación Un vínculo Bien cercano Por eso Los enterraron Juntos No caben En la cabeza De alguien Del porqué Qué es lo que Estaba ocurriendo Con ellos Qué fue lo que Les pasó Por su cabeza Jóvenes Llenos de vida Que tomaran Esa decisión Mucha tragedia Y muchas cosas Malas en Cuba La gente La gente Toma Este tipo De decisiones Y de verdad Que Deja Consternado A mucha gente Deja Deja Deja